¿Qué pasa primicos? Estamos aquí un día más en un nuevo vídeo de Skin Club y como ya os dije, continuamos con Skin Club por suerte, así que tenemos un sorteo por cada vídeo que subamos. Y bueno, como ya sabéis, estamos aquí en la temporada de Winter is Coming y como siempre, por cada 5 dólares que depositéis, por cada batalla que hagáis de 5 dólares, recibiréis un punto del evento. Estos puntos servirán para comprar en la tienda, para comprar boletos, además entraréis en un leaderboard en el cual también podréis ganar skins y sorteos. ¿Qué podremos comprar con estos puntos? Pues como podéis ver, podéis comprar boletos, regalos, skins, cajas, guau, y hasta saldo. También tenéis por aquí unas misiones que podéis ir completando a lo largo de vuestra trayectoria en Skin Club y también recibiréis una buena recompensa. Y bueno, hoy vamos a darle cañita, tenemos 5.000 y pico pavos para abrir cajita, así que vamos a abrir esta cajita de cuchillos, chicos, lo que salga para vosotros. Así que, al lío, vamos. ¡Vamos! Madre mía, si en el primer sorteo, ¿qué hago? ¿Me sale un doble para vosotros? Yo me alegro mucho. Bueno, chicos, este pedazo de Husman Boreal de The Pad es para todas las personas que depositen con mi enlace. También tenéis que dejarme un comentario aquí abajo en la caja de comentarios y, obviamente, dejarme un pedazo de like, chicos. Hay que apoyar estos vídeos. Y en el próximo vídeo fijaremos en los comentarios el ganador de este sorteo. Y ahora sí, vamos a abrir cajita, a sacar billetes. Empezamos con la Winter sacando 5 cajitas. ¡Let's go! ¡Qué pasa el pájaro! Empezamos bien. Venga, chicos, seguimos, que nos depare la fiesta. Vamos a abrir 5 Frostbite. Sí, hoy no abriremos todo, dejaremos un poquito por ahí. Hay 5.000 pavis, pero quiero guardar algo para el próximo vídeo. ¡Uy, el Butterfly! ¡Ojo! Bueno, la Blue Spot es lo único que nos ha salido profil. Lo demás, bueno. Y vamos a abrir por aquí la Trinity. Vamos a abrir 5 Trinity. La Trinity es una caja que recomiendo yo si no tenéis mucho billetico y queréis meterle, pues no sé, en pavos. Sí, sí. Menuda caja nos ha recomendado. 7 pavos, madre mía. No la habrá ahí. Vamos a abrir la Royalty, obviamente. 5 cajitas de Royalty. Bro, es que aquí se engancha su cuchillo sin hinchada. Madre mía, qué palo me ha pegado ahí. La King is Crazy. Abrimos 3. Solamente 3. Bueno, yo quería dejar balance, pero veremos a ver. Ya hemos desbloqueado la caja nivel 60, ¿eh? ¡Go! ¡Ojo! ¡Vamos! Esto es salvado, bro. ¡Oh! ¡Oh! Esto nos ha salvado. Esto nos ha salvado. ¡Mama, sugar dupler! Eso nos ha salvado, gente. Ya recuperamos balance. 5.000 pavis. Bueno, de hecho, ganamos un poquito y todo, ¿eh? Venga, seguimos, seguimos, seguimos. Hay que abrir la TACA de los Titanes. Vamos a abrir 5. ¡Uy, el Carambit! ¡Oh, my God! Bueno, no está mal, no está mal. Venga, abrimos 5 de las Jujutsu. ¡Jujutsu! ¡Oh! No me hagas esos baiteos. No me lo hagas, madre mía. Bueno, tenemos una Turbo Peak. Tenemos por ahí una Hyper Beats. No está mal. Y vamos a darle a la Pro Investor. Esta caja me mola también. Esta caja me mola. ¡Oh, Dios mío! Esa caja, ¿qué se ha pasado? Si no me equivoco. ¿Son 300 pavis? No me equivoco, ¿verdad? Vamos para abajo. Vale, ahora aquí se viene lo bueno. Bueno, si queréis que abra cajitas así más baratitas para que sepáis más o menos lo que sale, decídmelo en los comentarios. Y yo me pongo a abrir cajitas de esas en algún vídeo para que veáis. Por ejemplo, puedo hacer un vídeo de qué podemos sacar con 100 pavos, qué podemos sacar con 500 pavos. Si os molaría ese tipo de vídeo, estaría bien que me lo dijerais ahí abajo en los comentarios. Venga, abrimos 5 de estas del clásico 2.0. Vamos a abrir una Top Battle. Madre mía, qué inglés tengo. Yo creo que vamos a abrir, como siempre, 3 de cuchillo. Tres nada más, ¿eh? No habrá más de cuchillo, ¿eh? Y vamos a empezar ya con una batallita y con los upgrades, que es lo que más me gusta, los upgrades, lo que me gusta. ¡Ojo! ¡Por fin pillamos, carampito! ¡Vamos! ¡600 pavis! ¡Joder! ¡Madre mía lo que me ha costado! ¡Un cuchillo, qué bueno! Tenemos carambito, chicos. Ya era hora. Venga, vamos a las batallitas. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. ¡Eth Chicken! A ver, Chicken, pórtate, ¿eh? Menuda putísima santa mierda de guante, bro. Menos más que me la he llevado, porque aún así... Aún así... ¡Madre mía! La voy a vender, la voy a vender. Te creo otra, ¿eh? Creo otra y le vamos a dar de nuevo. Y me da lo mismo. No te creo, bro. Y me da lo mismo. Dame algo bueno. Me gana. Me gana. Me gana, tío. Me gana. No, 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 no. Hacemos otra batallita. No me ha gustado esta batallita. No me ha gustado. Y esta la voy a dar directamente con bots, porque... Quiero dar las lugar a ella. ¡Ojo! Bueno. No va mal, ¿eh? ¡Bueno! ¡Oh! Me ha ganado en todo, ¿o qué? Ahora le metí a algún gordo, ya veréis. Me voy a otra cosa. Empezamos con lugares. Madre mía. Bueno. Hay chicha, chicha. Hay bastante chicha. Hay bastante chicha. No sé por qué no he vendido todas estas de un dólar, pero les vamos a dar un buen uso. Tenemos ahí 140 pavis. Y nos vamos a ir a la izquierda. Porque siempre voy a izquierda. Porque soy un auténtico ganador, amigo mío. Vamos, chuca. Vamos ahí. Soy un auténtico ganador. Empezamos bien. Empezamos bien. Empezamos bien. Estamos bien. Estamos bien. No. Quería darle derecha. Le da muy rápido. Quería darle derecha. Ojo. Espérate tú. Espérate tú. Espérate tú. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues quería darle derecha, ¿eh? De verdad, ¿eh? Quería darle derecha. Han salido dos a izquierda. Esta sí tiene que venir, ¿eh? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Que no decaiga. Que no decaiga. Venga, un damascos. Un damascos. Vamos. Un damascos a la derecha. ¡Ah, tío! Esta tenemos que llevárnosla, ¿eh? Esta gorda. Esta gordita. Esta gordita. ¡Uf! Ya me estoy calentando, ¿eh? Ya me estoy calentando. Hostia, me ha venido Octavien a abrir la cajita, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, pues... Venga, Moonhuman Nightfield test. Si nos das, ¿eh? Si lo diera este, este es para vosotros, ¿vale? Me está saliendo muy... ¿El Bowie? ¡Ah, no me falles, bro! Dame el Bowie, por lo menos para ello. Esto debe ser una broma. A ver si sale uno aquí decente. Bueno. 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 Menos mal, porque está a busto, bro. Está a busto. Venga, a ver si nos sale ahora en el ungrade, tío. Va. Va, 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 va. Es que eso se me va de... Vamos a intentar el Bowie, chicos. Se me va, se me va. Hemos perdido mucho billete, ¿eh? De hecho... Vale, ahora sí que sí. Creo que sí, ¿eh? Para, para. Sí, vale. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Un Bowie agua brillante en Minimal Web para vosotros. Así que, chicos, ya sabéis. Para participar en el sorteo, ya sabéis que tenéis que depositar con el enlace. Que tenéis en la descripción. Me tenéis que dejar también un comentario y, obviamente, los demás a apoyar con un pedazo de like. Si veo que los vídeos son muy apoyados, no solo traeré sorteos para los depositantes, sino para todas aquellas personas que estén apoyando estos vídeos. Nada más que deciros, chicos. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!